Un placer. ¿Quién es el candidato a ganar la Copa ahora que no está Racing? ¿Quién es el candidato a ganar la Copa ahora que no está Racing? Creo que los que están están muy bien, pero yo creo que Ruseiro creo que lo veo muy bien. Y como siempre digo, no sé por qué, les pongo una fichita a Atlético Tucumán. Bueno, Gustavo, un placer. Te mandamos un abrazo. Cierra ya nuestro compañero con celito amado. Gracias.